¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz jueves! Mika iba a decir, no, Mika está en el control. ¿Cómo estás Vicky? Hola, un gusto estar con vos. ¿Cómo andas? Muy bien. Vamos rápido que tenemos conexión. Sí, de último momento está con nosotros Vicky y a toda la audiencia Mercedes Rodríguez, directora de eventos de Panorama Minero, porque estamos justo en la Expo Minera San Juan 2022. ¿Cómo estás Mecha? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acá estamos con Vicky. Contanos, ayer fue la apertura de... ¿Después de cuántos años sin la feria minera? El 2020 la tuvimos que hacer virtual, así que este año presencial, después de cuatro años presencial, digamos. Cuatro años. O sea, ¿en qué año fue la última feria minera en la provincia? En el 2018, presencial en el 2018. 2020 la estima virtual y bueno, es cada dos años. Bien, perfecto. Vicky, ¿quieres preguntar? Sí, Mercedes, contanos un poco, porque sin duda, como decís, cuatro años después, ¿no? Realizar esta feria en forma presencial y justamente en un año donde ha habido récord de exportaciones en el sector minero. ¿Cuál es la importancia de este evento y sobre todo que se realice acá en la provincia de San Juan? Lo que notamos fue mucha expectativa, mucha expectativa. Esta feria está apuntada mucho más allá de las empresas a la gente y mostrar lo que es la minería y lo que es San Juan el mundo, ¿no? Eso es lo que nos gustaría a la vez acercar a la gente a la minería, pero notamos que así con Alejandro Colombo, director periodístico, mucha expectativa en la gente. Bueno, nos gustaría también saludarlo a Alejandro Colombo, ahí el director periodístico de Panorama Minero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo se puede? Bien, muy bien. A ver, chicos, ¿se pueden acomodar? Porque no se escucha bien, hay mucho ruido. Estamos en el medio del predio de Timpas, a ver. A ver si lo podemos... Y hay viento, además. Mecha, cuéntenme, ¿cuántos están ahí actualmente? O sea, ¿cuántos están, tienen ahí en la feria? Ciento, ciento o ochenta empresas participando. Y todo, o sea, es un poco de todos lados, son tanto San Juan. De todos lados, tenemos muchas de San Juan, de toda la Argentina, y de otros países también como Chile, Colombia. Ya tenemos un pabezón de Perú, de Alemania, Australia, Canadá. De hecho, están el embajador de Australia y en Israel también pudieron participar los tres de las ferias. Y como decías, Mercedes, es importantísimo y el foco está puesto en esto, en que entendamos que la minería está en todo lo que hacemos. Digo, no es solamente por ahí en los grandes proyectos que podemos ver, ¿no? De extracción de minerales, sino en todo lo que usamos día a día, en la tecnología y demás. Y es muy importante entenderlo. Exactamente. Y con este aspecto dominó que va generando cada proyecto minero, por la cantidad de trabajo que genera. No es únicamente el que trabaja en la empresa minera, sino todo lo que genera en las empresas proveedoras y en sus comunidades. Entonces, es impresionante el impacto que tiene en todos los sectores. Bien. Y ahora, Mercedes, ¿está por llegar el gobernador? Exactamente. El gobernador con el canciller. Con el canciller. Claro, que está en San Juan. Santiago Cafiero ha llegado esta mañana, dio una conferencia de prensa y va a ser muy importante también la exposición. Recordemos que es el responsable de relaciones exteriores, del comercio exterior del país. Y es importante también en cuanto a la actividad minera y lo que propone Argentina al mundo en cuanto a minería. Y justamente, Mercedes, me gustaría también que nos cuentes por qué o cuál es el lugar hoy de San Juan en cuanto a la producción de esta industria que va tomando cada vez más importancia a nivel nacional. Lo principal es remarcar que San Juan es la principal provincia minera de Argentina. Claro. Esta es por carácter netamente federal, acá se da a toda la provincia minera de Argentina y, obviamente, el epicentro es la principal provincia minera de Argentina. Siempre decimos en el ámbito de público conocimiento de los puntos que San Juan es la provincia minera de Argentina y también como jurisdicción desde México hacia el sur. O sea, compite con México, con Chile, con Perú, con Brasil. Es una percepción de atractivo de inversión de San Juan como provincia que no la tiene ninguna otra jurisdicción. Eso habla también, no solamente de la importancia de recursos que lo hicieron así, sino también las políticas de Estado, el acompañamiento en el sector público-privado. Las empresas mineras también son proveedores de servicios, bienes de servicios. Es decir, hay un encadenamiento muy importante y hay un recorrido de la cadena de valor que se ha realizado desde hace 20 años, un poco más también. Eso está a la vista y aquellos que conocemos la provincia de hace 25, 30 años, sabemos que hay un antes y un después, una transformación económica y social muy evidente. Bien. Alejandro, ¿cuándo es la próxima feria? ¿Dentro de dos años o el año que viene? Sí, lo que quiere va a ser en el 2024. Obviamente que si esta expo es exitosa, le apuntamos que la otra sea más exitosa aún. Acá tenemos un acompañamiento del sector público, del privado. También la comunidad que da el aval y otorga a lo que es el desarrollo del sector minero. Así que en sentido, concluyen todos los factores públicos y creados para que sea una realidad. Y también el desarrollo de los sectores públicos a 20, 30, a 20, 40. Por eso también es bueno indicar que hay jornadas de charlas sobre geología, ingeniería, preparaciones, que también hay que pensar en los medios del futuro no muy lejanos. Es decir, personas que están en secundaria, en la primaria, no inculcar esta cultura minera. Exactamente. Es importantísimo invitar a toda la gente que puede ir, ¿no? Informarse, conocer ahí a la feria minera. ¿Hasta cuándo van a estar, Alejandro? Mañana terminaríamos a las 22. Es importante aclarar que la entrada es libre y gratuita. Bien, importantísimo. Gracias, Mercedes. Gracias. No, por favor. Muchas gracias por el espacio. Les mando un beso enorme. Un beso. Chau, chau. Un beso. Bueno, Vicky, dígame las noticias de último momento y ya vamos con mi mirada. Hay de todo. No hay colectivo, por favor. Bueno, como decíamos hace un ratito, está en nuestra provincia el canciller de la nación, justamente por esta expo minera, pero también, ¿por qué no?, para hablar de política. Sin duda habrá reuniones, habrá reuniones también con sectores productivos. Está Cafiero. Exacto. Estábamos hablando de Santiago Cafiero, que está aquí en la provincia de San Juan. Y pasó de todo porque el paro de colectivos hizo tensar muchísimo, Lila, la relación entre el gobierno de la provincia y la UTA a nivel provincial. Porque el gobierno dice, bueno, nosotros estamos haciendo el máximo de esfuerzos para cumplir, pero la UTA, como lo hace el sector del interior, del transporte en todo el país, dijo, nosotros vamos a paro. Después te voy a contar más detalles de lo que ha pasado porque está más tenso que nunca. ¿Se irá a restablecer el servicio mañana? Exacto. El paro es hasta las cero horas de hoy. Bien, mañana viernes hay una reunión en la paritaria a nivel nacional, porque esto se decide a nivel nacional con la flamante ministro de Trabajo. Porque recordemos también el fin de semana hubo movimiento de fichas en el gabinete nacional. Hay tres nuevas ministras en sectores claves, como es el sector de la cartera de trabajo, la cartera del Ministerio de la Mujer y Diversidad, y también en la cartera de desarrollo social, Lila, otra de las carteras más importantes. Zabaleta ya no está en ese lugar, ahora está Victoria Tolosa Paz. Y bueno, vamos a ver cuáles van a ser los ejes de su gestión, que es muy importante en todo el país. Bueno, ¿qué le parece, Vicky, a la gente? Escríbanos, mándenos fotos de su mamá. ¿Se viene el Día de la Mar el domingo? Claro, sería bárbaro, y una forma de homenajearla. Totalmente, 12, 4, 5, 8, 7, 3, 4, 3, 8, escribinos, que mostramos la fotito de tu mamá. Y el promedio de gastos de regalo. ¿A cuánto vas a gastar en tu mamá este domingo? Me parece, claro, un promedio de gastos de regalo. Mil pesos, bueno, no compramos nada, Lila. Pero bueno, qué sé yo, ¿por qué no un ramo de flores? Aprovecho para contarles que hay un voucher de Salvador González que está sorteando la gente de dame noticias.com, el diario de todos. Bueno, lo tienen que buscar en Instagram, arroba dame noticias, hay un voucher de Salvador González para hacer compras, para comprarle chocolate. ¿Por qué no? Un regalito, alguna cosa. O para el almuerzo del domingo también. Exacto, o dejar que, claro, comprar todo y además cocinar es un regalo. Es un regalo, en mi caso sería un regalazo porque como no cocino, no sé cortar ni un tomate, sería como... ¿En serio? Nada. Sí, no tengo idea. Ah, bien, bueno, ya vamos a hablar de ese tema un día. Muy sencillo, no sé, no hay más. Bueno, y ayer mi mamá estuvo acá. Ah, estuvo. Sí, tremenda es la MP. Ah, sí. Yo dije al aire, ya tengo un regalo de mamá, lo mostré así porque vino la gente del patio alvear, me hizo una atención. Sí. Y le dije, bueno, yo tengo el regalo de mamá, que son cremas, cuestiones para la cara. Pero no va a usar un regalo tuyo. No, pero era para mi mamá. Ah, era para ella. Ah, bien. Entonces dije yo, y ya vino acá a buscarlos, no esperar el domingo. Necesitamos las cremas ya. Los van a ver enseguida en mi mirada espectacular, que cerramos con mi mamá, recibiendo el regalo acá. Ya está, o sea, hemos adelantado el día de la madre con mi mamá. ¿Cómo no? No, totalmente. Nos vamos a una tanda cortita y en minutos vamos con mi mirada, la mirada de Vicky y podemos ya adelantar el invitado. Sí, claro. Picante, picante. Sí. Va a estar con nosotros Eduardo Cáceres, exdiputado nacional por el PRO en San Juan. Así que vamos a hablar de todo porque ya fue sobreseído, ¿no? Definitivamente de la causa por violencia de género. Exactamente. Y bueno, queremos saber porque tiene muchas ganas de volver con toda la política, parece. ¿Volverá? No volverá. Bueno, se lo vamos a preguntar en un ratito. ¿Y desde dónde? ¿Será candidato o también se lo vamos a preguntar? Nos vamos a una tanda cortita y ya volvemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, con Broker Andino, puedes obtener tu seguro de accidentes personales desde donde estés. Accede a www.cotizador.brokerandino.com.ar y solicitalo en cuatro simples pasos. Selecciona la actividad y cantidad de personas y días de cobertura. Elegí la opción de seguro que más te convenga. Completá los datos de la persona a asegurar. Págalo online con el método de pago que más te guste y obtené tu seguro en el momento. Ingresá en www.cotizador.brokerandino.com.ar y asegúrate. Nos vamos con mi mirada y a disfrutar la política y el día de mamá que ya la celebre acá en la puerta del canal. Vamos a situarnos un poco, ¿no? Para la gente que enciende el televisor y se encuentra con esta imagen. Querido país, quiero decirles que... A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Claramente. ¿Qué? Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Ah, eso me interesa, ¿por qué? Pues la única que era... ¿Qué te pasa vos, pibes? Entre las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. ¿Qué tenés en la cabeza? Y yo les digo, el año que viene... ¡Hasta la libertadone! ¡Nos vamos para acá! El país que tal vez fue el que inventó el populismo... ¿Qué te lo das? ¿Ves? ¿Cómo pone Bici Perón? No tiene contenido. El primero en sacárselo de encima y lo corte al mundo. Se está abrazando al populismo con mucho entusiasmo. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Porque uno tiende a recordar solamente a lo último. Y lo último sueleta para lo anterior. El expresidente Macri habló sobre Perón y dijo algo que va a generar mucha polémica. Escuchen. ¿Le vas a hacer la razón a lo que dicen esos peronistas? Lo entiendo, ¿cómo? ¿Qué significan? Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría... ¡Esa canalla, Yankee! Yo me anoto en Juntos por el Cambio. No, pero puede ser, Guatarray. Puede ser posible. Y claro, sí, sí. Para mí el amigo estaba zaraceando un poco. Sí, esta versión del peronismo se ha transformado en los representantes de los que no trabajan. Lo inventaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos. Y gracias a la hechicera, Juliana fue increíble. Yo me olvidaba. En ese momento cerraba todo. No prendía la televisión. Ponía Netflix y no quería... Hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día. Graben esto, grabenlo. Fue nuestro presidente, ¿entendés? Cómo vas a hablar así de tu pueblo, o sea... Bueno, para, para, hay que falta de comprensión que tenés. Y más si quiere postularse de nuevo, sinceramente. No, es verdad, es verdad. ¡Me perdí! ¿Estás emparejado? ¿Qué le contesta? Estoy muy bien. Luis, estoy... Me enamoré. Brillantina para mí. Estoy muy feliz con eso, muy feliz. Gracias a Dios. Hasta donde, hasta donde me admitas, pregunto. A mí me gusta, viste, un tipo bien fisiquero, viste, que tenga un buen lombro. ¿De quién? Se llama, se llama Milagros. Ay, píralo con carajos. Eh, me hace muy bien. Es una noche de... Eh, una noche apasional. ¿Sabés qué? Siento que me descontractura, me desestructura. Para mí hoy no hay una persona más maravillosa de ella. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda. ¡Chavo! El asiento ya lo enderecé. Estoy feliz, así te lo digo. Estoy feliz. O sea, formalmente yo puedo decir... Estoy feliz. Como vengo de una abstinencia de varios meses... El jefe de gobierno precandidato a la presidencia de la acción está parejado. Fui feliz, fui feliz y me enamoré. ¡Bravo! Eh, se la conoce, trabaja en la actividad pública, privada... No, trabaja en el gobierno, en la ciudad. Desde el bloque de la libertad avanza, vamos a rechazar esta basura de consenso. ¿Se la conoce? ¿Trabaja en la actividad pública, privada? No, trabaja en el gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de visas en la provincia, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Así es el amor, y al fin lo encontré. Vamos a matar con una historia muy fuerte. Patio Olvear, que dije al aire que yo iba a regalar. ¡Qué ejemplo, eh! Lo dejamos para vos. Ay, me vuelvo loca. ¿Te parece? A ver, va para mamá. ¡Mami! Mamá, mamá, ¿me haces el sanguichito a la mañana? Acá estoy ahorrando. Tomate, queso, huevo duro. Ay, chica, ya lo sabes. Le caía hoy, era mami. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Acá estás, mamita. El regalo del Día de la Madre. Es tan bueno. No hay más plata. Vamos a repetirla. No hay más sponsor. Presupuesto bajo. Es mi mamá. No hay otra igual. Es mi mamá. Y feliz domingo para todas. ¡Lindia! Acá están debatiendo que le tengo que regalar otra cosa. Claro. No quiero decir la palabra que se decía acá, pero tiene que ver con un roedor. Pero decían, Lila, por favor, un regalo que hayas pagado vos. Douglas, ¿usted qué desea? Con ese buzo amarillo no puede decir nada. Vamos. Es con el que o no. ¿Qué pasó? Es primavera. Tiene color. Sí, sí. Usted no puede decir, no se puede mandar ningún moco con ese buzo. Les recomiendo porque yo usaba esos colores. Era muy moquera y después era la del buzo amarillo. Chao. Y que nunca más usan colores. Claro, ya te identifican enseguida. Es peligroso. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Vicky, nos vamos con su mirada. Bueno, nos vamos con mi mirada y ampliar un poco lo que decíamos al inicio. Bueno, paro de colectivos con todo lo que esto implica para 250 mil sanjuarinos que se movilizan día a día. Y que también afecta muchísimo al comercio, el movimiento del comercio. Realmente muy preocupados todos. Porque aparte estamos en una fecha clave, como bien decías, Lila, Día de la Madre. Y es un día que mueve la aguja del comercio. Y estamos hoy con esta falta de transporte. Esto perjudica muchísimo al sector. Y ha habido muchas idas y vueltas entre el gobierno de la provincia y el secretario general de la UTA. Porque si bien llamaron a una audiencia al ministro de gobierno, donde fue el representante legal de la UTA y también fue la subsecretaría de trabajo, dijeron, bueno, nosotros tenemos para ofrecer una mejora. También estuvieron los empresarios. Pero la UTA dice, no, esto no es una mejora. Esto es un dinero que nos debían. Pero la mejora se tiene que firmar en la paritaria a nivel nacional. Cuestión que no ha pasado. Por otro lado, los empresarios dicen, nosotros nos comprometimos a pagar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Maldonado, el secretario general de UTA, el día de ayer para TV Diario. Que tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre este llamado a esta audiencia por parte del gobierno. ¿Y cómo sigue la cuestión con el paro que terminaría hoy a las cero horas? La medida se ha ratificado el día viernes. Hay una audiencia fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación a la día de la mañana. Veremos qué solución se encuentra el viernes a la día de la mañana. Y por supuesto no encontrará ninguna. Ya se evaluará con el Consejo Directivo y todos los secretarios generales del interior del país cuáles serán las nuevas medidas a adoptar. Dejamos en claro que la Subsecretaría de Trabajo no tiene ningún ámbito de aplicación en un conflicto de una paritaria nacional. Más allá de eso, siempre hemos sido respetuosos tanto de la Subsecretaría de Trabajo como de los funcionarios del gobierno de la provincia. Ellos llaman a una audiencia para abrir a las 12 del mediodía cuando era imposible para la Junta Ejecutiva de UTA asistir. Y a que a esa hora nosotros teníamos Zoom con nuestro Consejo Directivo Nacional. Debemos dejar muy en claro a la sociedad y principalmente al público usuario que, bueno, hay tres posibilidades. O realmente en esa audiencia la Cámara se expresó muy mal. O el Ministro del Gobierno y la Secretaría de Trabajo entendieron muy mal. O la verdad hicieron una maniobra que, por supuesto, es una falta de respeto enorme hacia todas las compañeras y los compañeros del transporte. O sea, poner en un acta y salir el Ministro del Gobierno a manifestar en declaraciones que se había hecho una propuesta superadora con respecto a lo que había firmado el AMBA y aquí ellos manifiestan que la Cámara Empresaria había ofrecido pagar este viernes la suma de 30.000 pesos y que por eso ellos consideraban que era una propuesta superadora. A ver, los 30.000 pesos no lo deben. No debe la Cámara Empresaria en San Juan esos 30.000 pesos y que, bueno, el Ministro salga a decir que ellos han hecho una propuesta superadora y que yo no la acato o no la acepto porque lo mío es una medida de fuerza solidaria con el resto del país. La verdad que, a ver, eso onda lo impresentable, eso onda una falta de respeto enorme, se emplea a las compañeras y compañeros del transporte porque lo que ellos le llaman una propuesta superadora es ni más ni menos 30.000 pesos que la Cámara Empresaria de las Provincias de San Juan le debe a todas las trabajadoras y todos los trabajadores de San Juan. Bueno, entonces mañana sabremos cómo sigue esta historia, pero eso se va a saber a nivel nacional, de acuerdo a lo que se trate en la paritaria que va a presidir la ministro de Trabajo, la flamante ministro de Trabajo. Buenísimo, Vicky. Bueno, vamos a leer un par de mensajes que ya está Eduardo Cáceres acá en el piso. Mi mamá nos ha escribido, chicos, Douglas, va para vos el mensaje. Douglas, no me gusta ese buzo. No, mentira, sí, no tiene... Hola, Lila, como siempre hermosa, acá estoy con la crema que me regalaron. No, mami, o sea, te quiero contar que la crema te la regalé yo, no, ni los chicos de Telesol, ni nada. Acá está, manda fotos, no son tan lindas. Mándate, poné, y el patio del lugar. Una fotito más linda, Empe. Claro, lo que pasa es que le da el reflejo, viste, a la foto. Sí, mirá una de la audiencia. Hola, Lila, no puedo creer que haya estado con razón todos los... Ah, no, esto es viejo. No seas tacaña, gastá un regalo para tu vieja. Es una bromita. De Lawson, la gente es maravillosa. Soy Vero de Posito. A ver, hermoso programa. Mi madre... Voy a poner un CBU, chicos, para auspiciar el regalo de mamá. Ah, no, 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 no te puedo creer. De su aporte, 100, 200, 300. Che, era re rata. Aportando para el regalo de Lila, la consigna era esa. No, no. Bueno, nos vamos... Sí, 0800, Empe. Che, nada que ver. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos, que está Eduardo Cáceres, programón tenemos. Así que en minutos continuamos con el programa. El negocio de Don Juan ahora tiene cartel nuevo. Preguntan cómo y en Chacón se lo hicieron. Dar buena impresión es la primera regla del juego. Los carteles luminosos brillan más cuando son nuevos. Oh, Chacón. Oh, Chacón. Oh. No, 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 no. No, 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 no. PCN seccional San Juan, con la fuerza de los hechos. Farmacia Colón 3, en Aires Village. Recibimos todas las tarjetas y obras sociales. Además, perfumería, regalería, cosmética y mucho más. Llámanos al 264-480-1111. En Farmacia Colón, estás mejor. Visítanos en Cabaña antes de Col. En Farmacia Colón, estás mejor. En Farmacia Colón, estás mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí estoy Soy la hija del divorcio Y prometí no enamorarme Ya aquí estoy Antes de hablar con Eduardo En Vic estamos mostrando A las madres del equipo de trabajo El amor de mis hijos Mi mejor regalo es la mirada de mi Anita Anita Torre Mira lo que era Anita Hermanito, hermanita Su hermanito El día que conoció a su hermanito Te pido por favor que tu mamá mande fotos tuyas Maxi, tuyas, Douglas Todos los que están acá Vicky, ¿está tu mamá presente? No, no porque está de viaje Pero voy a mandar yo en representación de mi mamá Una foto de ella Bueno, me encantó Bueno, nos ponemos serios, Vicky ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Señora, si usted lo dice Bueno, bienvenido Exdiputada nacional por el Pro San Juan Eduardo Cáceres ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas Gracias por la invitación No, menos mal que alguna vez te puedo entrevistar, Eduardo Está bien Está muy bien Siempre hay una primera vez Siempre hay una primera vez Claro que sí Bueno, fuiste sobreseguido en forma total y definitiva En la causa en la que fuiste denunciado Por lesiones y violencia de género Por Martinazo Bueno, ¿cómo estás? ¿Y por qué crees que Jimena Martinazo te denunció en ese momento? Bueno, la verdad que lo que me pasó es algo que no escapa a lo que está pasando mucho en la sociedad Fuera de la Argentina también Y que la circunstancia me pusieron un lugar de poder estar en un lugar visible En su momento era diputado de la Nación Para poder alzar la voz contra las falsas denuncias Digo con las falsas denuncias porque quizás ahí está el núcleo de muchas injusticias Que corren paralelamente en la justicia Digo, no podemos negar hoy Si queremos hacer un diagnóstico serio para poder, desde el Estado Brindar herramientas para combatir la violencia Que existen falsas denuncias Es decir, existen personas que pueden en algún momento Llegar a mentir en la justicia Si no, pecaríamos de ingenuos pensar que la picardía se extinguió el planeta En ese sentido, muchas veces pasa que hay papás o mamás Que terminan siendo impedidos legalmente de ver a sus hijos Pero proviene de una denuncia falsa Y lo peor y lo más grave es que los niños Los niños son los que le falta al Estado tutelar por ellos Para que por una medida injusta dejen de ver a su papá o a su mamá de una manera ilegal ¿Habías trabajado un proyecto de ley al respecto? Sí, había trabajado Bueno, a mí cuando me pasa lo que me pasa Me voy, ahí no me la comisaría de la mujer Me saco la remera porque vi que se decían cosas Me fui de la comisaría tranquilo Incluso hasta la gente de ahí me decía que me tranquilizara Porque no había ningún problema Que como que habían visto algunos cabos sueltos Cabos sueltos que terminan al final A la luz, porque los informes médicos de lesiones Ponían las lesiones en otro contexto y en otro día Desde el informe oficial y el informe privado Los dos únicos informes Pero después como diputado me pedí la licencia Y me saqué los fueros Cuando vuelvo a la Cámara de Diputados en febrero A los dos días se muere Alejo Oroño ¿Quién era Alejo Oroño? Alejo Oroño es un pibe de 21 años Que se vio impedido de denunciar a su expareja Por ser varón Por ser varón en la comisaría no se lo tomaban A ese reclamo, a esa denuncia en particular Tiempo más tarde Gracias a una Cámara de Seguridad De un local comercial en Urlingar Se ve cuando la agresora Le clava un puñón en el corazón Y muere Alejo Oroño De ahí surge este movimiento Que supone que la violencia no tiene género Que necesitamos mayor igualdad Y que como sociedad tenemos que aspirar A que se puede proteger eficazmente A una mujer que sufre violencia Pero sin menoscabar el derecho a otra persona Llámese varón en este caso Decimos esto porque Vemos un movimiento feminista Del cual una parte de ese movimiento Hay una parte extremista Digamos Las personas que enteren ese movimiento Que por ahí escriben Muerte al varón Muerte al macho Que lo hemos visto acá en San Juan Una vez que vinieron Hicieron estrago en edificios públicos Incluso en la catedral Que los sanjuaninos no podemos olvidar De cómo Las cosas que le hacían los monaguillos Que estaban ahí abrazados Cuidando La iglesia de todos los sanjuaninos La catedral O sea, de los sanjuaninos que somos católicos Con lo cual esa parte del feminismo Dice Bajo el hashtag Yo te creo Que todas las denuncias falsas son verdad O sea, que las denuncias falsas no existen Que toda denuncia que acusa Una mujer Por estos delitos A un varón El varón es culpable Entonces con esto queremos decir Que para nosotros los varones No nos fabrican en serie Como a las mujeres tampoco Las fabrican en serie Tenemos nuestra identidad Nuestra individualidad Y esto es mucho más profundo Porque negar las falsas denuncias Estaría poniendo al Estado Ante una nueva injusticia Pero ante la imposibilidad De poder defender al varón inocente Y cuando hablamos del varón inocente Que creo que no las incluyen Estas actuales leyes de género Estamos hablando de las mujeres Que están en el entorno Del varón inocente Pero lo más grave Están los menores Que están en el entorno Del varón inocente Entonces esto es un poco Lo que se promueve la ley Alejo Que derivó en una campaña Internacional El último 9 de septiembre Contra las falsas denuncias Que se hizo por primera vez El Ministerio de la Mujer De Buenos Aires Que fue un ICO Un antes y un después Porque fue Argentina El único país Que lo hizo De la manera que se hizo Y se replicó 27 países Fuera de la Argentina La marcha que se hizo El 9 de septiembre De más de 200 mujeres Entraron al Ministerio de la Mujer Tomaron el Ministerio de la Mujer Y no fueron atendidas Ni escuchadas Cuando tenían un reclamo Eduardo Te pregunto Pero ¿Por qué crees Que Jimena Martínez Se te denunció? Bueno Hoy después de ¿Cuándo fue la denuncia? ¿De qué año? Sí Fue ya casi Van a ser dos años ¿Cuál es la reflexión? O sea Hoy después De todo lo que has pasado Yo nunca hablé Del tema Y creo que si no hablé Cuando Gritaba de injusticia Por dentro Menos lo voy a hacer ahora Pero por el respeto A los hijos De Jimena Porque incluso Uno de sus hijos Era amigo de mis hijos Entonces Creo que por respeto a ellos Tomé la decisión De nunca hablar Del tema De dejar a la justicia Que hablara Que me parecía Lo más correcto Y justamente La justicia habló ¿Eso le generó paz Interiormente Cuando se dio ese fallo? Mira La violencia Tiene diferentes formas Siempre se habla De la violencia física De la violencia psíquica Claramente Que en la violencia física Los hombres Son mucho más victimarios Que las mujeres Por una cuestión Biológica Y física ¿No? Pero en la violencia psicológica Y lo dice La psicología La psicopedagogía Muchas veces El varón sufre Más violencia Que la mujer Esto lo dicen Informes del CONICET No lo digo yo De una manera interpretativa Una falsa denuncia Es una violencia Que sufre un varón Y creo que tenemos que entrar A una nueva masculinidad En la sociedad Donde tenemos que pensar Que el varón Respete mucho más A la mujer Creo que hay muchas batallas Todavía Para dar Hacia la igualdad De la mujer Pero tenemos que pensar En un varón Que puede expresar Lo que siente Que pueda llorar Que pueda Sufrir inseguridad Que pueda expresar Las cuestiones Que le pasan a la vida Porque los varones Muchas veces Se quedan callados Y después Resulta Que hay una tasa De suicidio Adentro y fuera Del país Que se repite Que el 80-82% Son varones Los que se suicidan ¿Es decir que el fallo No fue suficiente Para generarle Esta tranquilidad Creo que estas heridas Se llevan De por vida Y eso Que hay Falsas denuncias Que son mucho más Profundas Porque cuando Se denuncia A un papá Que ha abusado De un hijo Que hoy Lamentablemente Se ha transformado En una moda De romper vínculos De esa manera Lo dice Conicet Dos de cada Tres denuncias Por abuso sexual Infantil Entre progenitores En conflicto Son falsas Googleen Licenciada Marta Albarracín Directora De proyectos Contra la prevención De violencia Lo afirma En un informe Esa gente Creo que no No tiene vuelta Directamente Porque te pongan Una acusación Injusta Sufrir una acusación Injusta Y ver que se mueve La sociedad En base A esa falsa Imputación Es la mayor Violencia Que puede sufrir Una persona No solamente Lo que ve En el daño Personal Sino en el entorno ¿Usted cree Que le generó Un daño Digamos Irreparable En ese sentido Un daño Social Si por supuesto Que si Por supuesto Como a toda persona Que la denuncian Falsamente Creo yo Haber tenido Una gran ventaja Que es El hecho De ser legislador Nacional En su momento Haber promovido Un nuevo proyecto Que es el único Proyecto Digamos Le probaron En habla hispana Que pudo Empezar En lo personal A empezar A trabajar Por una idea Que estaba convencido Y a poder Transformar Esa impotencia Pero lo Importante Que después Eso empezó A sumar A muchas personas Y yo me quedaba Sorprendidísimo Cada vez que Levantas una piedra Y una persona Que está sufriendo Por esto Es la verdad Que es lamentable Yo con esto Tomé Bastante cartas En el asunto Armamos el primer Observatorio De falsas denuncias De habla hispana Que hoy por hoy Fue recogido Por la mayoría De los países De habla hispana Junto con el doctor Cunio Libarona Que muchos lo conocen Doctor Francisco Neto Que lo googlearán El abogado a nivel Dios Que es impresionante Lo que hace O Neto La doctora Patricia Anzuategui La doctora Romina Sánchez Digamos Todos abogados De prestigio A nivel nacional Que nos pusimos Detrás de esta causa Porque lo que vemos Es lamentable O sea Hay personas Que tienen un problema Van al abogado Y son los mismos abogados Quienes recomiendan El camino más corto Y creo que A ver En el trasfondo Creo que no podemos negar La naturaleza del ser humano O sea Y si no tenemos buenos diagnósticos Que nunca vamos a encontrar Buenas soluciones Contra la violencia Que es un flagelo Que sufre toda la sociedad Negar que una persona Por ser de tal sexo No miente No inventa Es negar La condición humana Es no tener buenos diagnósticos Y escaparnos A las soluciones Es ahí donde creo Que tenemos que ir Yo creo que en algún momento Se va a equilibrar Todos los procesos En la historia Se han ido Desequilibrando Ya vemos Los judíos Como sufrieron Con los nazis Los negros Con la esclavitud Todas las mismas mujeres A lo largo de toda la historia Como han sufrido En desequilibrio Pero empieza la historia A equilibrarse Yo creo que en esto Que la comunicación Es mucho más lineal Que uno ve como se comenta Ya dejó de ser tan vertical Hay redes sociales Los procesos de globalización Van a ser mucho más rápidos En este equilibrio Pero tenemos que Tenemos que empujar Entre todo Por eso yo siempre digo Que quien está sufriendo Una falsa denuncia O quien ve que está Sufriendo una falsa denuncia Un ser cercano Que alce la voz Que lo cuente Porque muchas veces Por miedo A esa ideología de género Por pensar Que hay una ideología de género Que hay un movimiento Que se nos va a subir del cuello Dejamos de hacer Lo que corresponde Y en este caso Hacer lo que corresponde Salva vidas Eduardo, te pregunto ¿Qué le dirías A Graciela Castellas Porque ella fue parte De ese grupo de mujeres De diputadas Que pidió tu suspensión En la cámara No, yo creo que La presunción En su momento Estaba como toda denuncia Yo no puedo escapar De la realidad Que sucede en la Argentina Y en todo Yo creo que está bien Yo creo que está bien Yo creo que está bien La sensibilidad Que causa En toda sociedad Una mujer que puede Sufrir violencia Si está bueno Que cuando se descubre La verdad Haya un gesto Al menos ¿Y es la que llamó? No, no A mí no me llamó nadie Absolutamente nadie La verdad que la pasé Muy mal Cuando ingresé de nuevo Como diputado Porque esas 15 diputadas Me esperaban en los pasillos Del Congreso Y me decían de todo Que me vaya Que esto Que lo otro Yo le decía Que yo era el principio De inocencia Que iba el principio De inocencia Que estaba ahí parado Y yo estaba en realidad Intentando representar A muchas personas Que Pasan por esto ¿No? Estoy Sí Y él También está muy movilizado Y habla Eduardo De los que no Los que no hicieron ese llamado Y quienes sí estuvieron ¿Su espacio político Lo acompañó? ¿Lo apoyó? Mira Es muy fuerte Lo que se vive Yo En los personas Nunca me gustó ir Contra la ley de la gravedad Yo me vi muerto En un momento Y pensé que bueno Que todos iban a hacer Lo que hacen con un cadáver Y en eso No reniego Ni hasta el día de hoy Es muy difícil Ver esta situación Pero es muy importante El aprendizaje Que te deja Hacia adelante Hacia adelante Uno entiende Que está de paso Hacia adelante Uno entiende De que Si uno quiere servir Si uno quiere aportar Si uno tiene Algo para Dar un valor agregado Al entorno A la sociedad Es de paso Y lo único Que uno puede Contribuir Es Dar un eslabón más En una cadena Que en un momento Se transforme En una cadena Que tenga Un mejoramiento Para la sociedad Sí me encontré Con mi ser interior Porque En ese momento Estás vos solo Y si me di cuenta De lo que quiero Para adelante De mi vida De mi familia De mi entorno De cuáles son Los proyectos Que quiero encarar Hacia adelante Y tienen mucho Que ver con eso Con la coherencia La coherencia De lo que uno piensa De lo que hace Y principalmente Del corazón Y justamente Vuelvo con esta pregunta ¿Sintió que Los miembros De su espacio político Del PRO Específicamente Lo acompañaron O tampoco estuvieron? Estuvieron ¿Sí? Sí Bueno Vicky ¿Te parece que Cambiemos de tema Y lo llevemos Para lo picante? Política Algo ya Algo mencionado Algo mencionado Porque No, porque me parece Que algo de esto Tiene que ver Con lo que recién Mencionaba Eduardo Esto de seguir Para adelante ¿Qué es lo que se propone? Para seguir Y hablar De la política Porque sabemos Que lo ha apasionado Y en un momento Leí algunas declaraciones Suyas Esto En esto Hay una intencionalidad Política No quieren Que yo Me dedique a la política Hoy ¿Cómo lo siente En ese sentido? Bueno Siento que pasó Un capítulo Que me pone En una situación Para mí Muy importante Poder alzar la voz Por muchas familias Que se rompen A partir de estas cuestiones Y bueno Lógicamente Que ocho años En la Cámara de Diputados Me han dado Una experiencia En algo Fui presidente De la Comisión de Minería San Juan está muy ligado A la minería Fui vicepresidente Del Parlamento Latinoamericano Me dio una Una visión De la Argentina Como se veía Desde afuera Y bueno Y soy fanático De San Juan Esa es la gran realidad Soy fanático De San Juan O sea que todo Lo que sirva Para empujar Para San Juan Ahí voy a estar Empujando Si me toca hacer uña Soy uña Si me toca hacer Rodilla Soy rodilla Más edad de lo que le toca Que le gustaría Porque esto lo preguntamos No porque Nada Esas cosas se definen Claro Se definen Hacia el interior De los espacios políticos Pero uno tiene Sus ambiciones Mirá En lo personal Yo me he criado Yo no 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 provengo de la política Como todos sabrán Yo me dedicaba A la abogacía Me iba muy bien En Se acuerdan En las causas Esa contra Las víctimas De la impunidad Y bueno Tantas batallas Que di en su momento Juicios políticos Hasta Terminé en un momento Que leyendo Al gobernador De San Luis Rodríguez Por un médico San Juanino Y tenía problemas Eso me dio Muchas satisfacciones Me permitió Un ingreso rápido De la política Yo creo que cuando Ahora volvía A ejercer como abogado Me encontraba Con muchos abogados Que habíamos litigado Juntos antes Y les decía Los estudios La formación Te permite Haber podido estar Al lado Un presidente Como en mi caso Y se los decía Como para Que Digamos Incentivar A la abogacía Porque vemos Que por ahí La abogacía El abogado litigante El abogado de a pie Como se le llama Por ahí La pasa La pasa mal Esa es la realidad Le cuesta Llegar al mango A fin de mes Y bueno Intentar Digamos De De Subir el ánimo Y la verdad Que la formación Yo en mi caso En el centro universitario En la universidad católica De Cuyo Te da Una base Muy importante Creo que hoy Los jóvenes Necesitan escuchar Que la educación Es todo Inclusive Para combatir En este caso La violencia Nosotros queremos Que la educación emocional Es fundamental En cómo entender Las relaciones En cómo interpretar Los atributos positivos De una relación saludable De fomentar Los vínculos sanos Y de entender La toxicidad En una relación Porque ahí creo Que puede estar Más el nicho De la violencia Y debería estar Más el foco Del estado Que poner el foco Quizás al final De la etapa de violencia Es ahí La toxicidad Cuando uno está En una relación tóxica Hay cosas que uno siente Que no lo quiere Y eso después Termina en cosas Que pueden llegar A desencadenar violencia Bueno, ahí uno Entra a las redes sociales Ustedes lo verán Y como es que están Romantizadas Las relaciones tóxicas O no Entra acá con mi tóxico Sí, también es Otra discusión aparte Que nunca se ha legislado Justamente sobre O se puede regular aún El tema de las redes sociales Y lo que se publica Y los contenidos De las redes sociales Que es también Ahí un punto en blanco ¿No? Exactamente Creo que El uso responsable De las redes sociales Son Materias importantes Hacia adelante Para los jóvenes Pero no nos respondió La pregunta Y yo voy a volver A ver Volver ¿Por qué le estábamos preguntando? ¿Volvés a la política o no? Claro Eduardo ¿Desde dónde? ¿Vas a acompañar A las chicas del PRO? ¿A tus compañeros? Mira, por supuesto Que tengo Esas ganas de colaborar Y la verdad que no hay Otra herramienta Que sea la política O sea, si nosotros Pretendemos Mejorar la sociedad De nada sirve Que tengamos Las mejores ideas acá Y no tengamos La posibilidad Y esa posibilidad Es a través de la política ¿Nunca ni en el peor momento Pensó Bueno Dejo, cuelgo los guantes En la política ¿Me dedico a otra cosa? No, no, jamás Lógicamente Que me dediqué En una primera etapa Ayudar personas Desde lo que yo sabía hacer Que era la abogacía Ayudé a muchas personas Hubo un caso Más famoso que otro Que fue el chico Damián Damián llegó a mi estudio Con una perimetral Y sin poder ver a su hijita Hacía meses Y habiendo perdido La marina El ingreso a la marina Por una falsa denuncia Una falsa denuncia Que la pudimos detectar Y que él pudo volver A ver a su hija Y pudo volver a ser feliz Bueno, esas son las cosas Satisfactorias que uno tiene Bueno, en ese momento Me dediqué a eso Pero lógicamente Que el tema De colaborar A que San Juan Este mejor Siempre va a estar en mí ¿Como candidato de capital Por ejemplo? No, no quiero No quiero pensar todavía En dónde puedo estar Porque Soy De un lugar De la política Que es de Juntos por el Cambio Creo que Tiene mucho para dar Juntos por el Cambio No solamente en San Juan Sino también en el país Y hay un equipo de gente Que yo He estado trabajando Y han estado trabajando Muy bien Cuando yo no he estado Con lo cual Soy muy respetuoso De los lugares De los tiempos Y sobre todo Del trabajo ¿No? Que es un trabajo Parte de la política Porque en lo particular Creo que es el momento Para que muchas personas Que hoy no están Haciendo política Pueden hacer política Digamos que vean Nuestro espacio Como un puente cercano Entre el civil El sanjuanino de a pie Que mañana Quiere hacer política ¿Usted lo ve como positivo? Porque Juntos por el Cambio Digamos Cuando esto se dio Inclusiva Hay presentaciones judiciales Al respecto Estaba en contra Más allá de que Si esta regulación Obviamente Este código electoral Queda vigente Como hasta el momento Es así Hay que prepararse Y hay que trabajar En ese sentido Pero fueron muy categóricos En rechazarlo Cada circunstancia Te da nuevas Posibilidades Y de eso Estábamos hablando recién Creo que Hubo un cambio De reglas Que si bien Está dentro de la ley Pero respondía A un desgaste evidente De la figura Del gobernador Y en esto Habló en título personal Creo que El gobernador Estaba perdiendo Contra figuras Del Junto por el Cambio Y cambia estas reglas Para poder tener Otro resultado Que le sume votos Un Gioja Que le sume votos A un IAC Para ganar A los referentes Juntos por el Cambio Se cambió Desde ese lugar Ahora que ya está Esa regla impuesta Hay que ver De qué manera Podemos Encontrar la mejor medida Igual yo estoy convencido Que Juntos por el Cambio Va a ganar en San Juan Y va a ganar en el país No tengo la menor duda Porque creo que Hay un ciclo agotado Tanto a nivel provincial Como nacional Y creo que los sanjuaninos También vamos a despertar Los sanjuaninos También vamos a despertar A un San Juan Más del futuro Que del pasado Creo que En el 2003 Cuando Cuando ingresó José Luis Gioja No existían Ni mis hijos No existía Ni el Facebook No existía Y es eso Lo que está hoy Conviviendo en San Juan Tenemos que hacer Un recambio Porque todo recambio Tiene Muchas más posibilidades Para todos los sanjuaninos O sea Hay un recambio Se cambia la energía Se cambia la fuerza Y se cambian las visiones Creo que San Juan Hoy no está En el contexto Del turismo Nacional Ni internacional Teniendo todo No lo ve así No para nada Absolutamente para nada Si vos ves Las plazas hoteleras Que tiene San Juan Tiene por ejemplo Merlo de San Luis Tiene el doble Que San Juan O sea José Luis Gioja Dejó Tantas plazas hoteleras El número perfecto No lo tengo Porque difiere Porque es 4 mil y pico Bueno Al día de hoy Esa cifra Se bajó Ya no son 4 mil Son menos Estos son datos Que lo pueden ver Y si no son menos Hasta hace dos meses Pueden haber subido Pero a ver Todas las provincias Crecieron Y uno baja Y ve como bajan Los aviones O sea No estamos hablando De Misiones O de Bariloche ¿Vos decís que San Juan No ha crecido? En el nivel turístico No Y creo que la fuente De turismo Yo te doy un ejemplo Hablando de turismo La difunta Correa Tiene más visitantes Que la concagua De Mendoza Que es el Avedero Mendozino Pudiendo haber invertido Una infraestructura En la difunta Correa Que la ponga de punta En el turismo Turismo santo Como le denominan Turismo religioso Podría Ahí no vaya a tener Un punto San Juan Para poder revertir Traer más gente Y hacerlo mucho más visible Ni hablar del Valle de la Luna Ni hablar de Calingasta Iglesias Valle Fértil Que hasta hace poco No había internet Y los que han llegado Con internet Son por inversiones privadas Que lógicamente Ayudan al Estado Pero a ver Yo cuando Macri Era presidente Yo empecé a hablar Con las mineras Porque necesitamos Torres Que valían 100 mil dólares Con eso daba 20 kilómetros Al cuadrado Internet Y bueno Pero dependía mucho De la provincia Cuando Macri Era presidente El que habla Fue el que consiguió Un viaje Desde San Juan A Chile Por LAN El que habla Le puso a disposición Del gobernador Fly Bondi Y Fly Bondi Lo único que pedía Que le bajen El ingreso bruto Un impuesto provincial Acá la ministra de turismo Eduardo Cuando estuvo acá En el piso Dijo que estaba en tratativas Pero bueno Quedó en la nada Es eso que estás diciendo Bueno Yo estoy hablando Del año 2016 Estamos en el año 2022 Porque ella vino En el año pasado Porque este año Tuvo un inconveniente Entonces Vino el año pasado Y si dijo El Fly Bondi Habrán retomado La ruta La ruta Está asignada A Fly Bondi Desde el 2015 O sea el problema Es impositivo Con las aerolíneas Bueno En ese momento Ya no está más ese CEO Ese CEO que estaba En su momento Era un sueco Que estaba Y ya se fue No está más En la Argentina Pero digo A ver Tiene que haber Una política de Estado A mi me parece Bárbara la política De Estado Contra Digamos Para fomentar El deporte En San Juan Me parece bárbaro Que tengamos un estadio Ahora tenemos que ver Prioridades Si el valor del estadio Nos permite a nosotros Tener una infraestructura Mayor para tener Mucho más turismo Que le dé Mucho más de comer Mendoza Tiene por año Casi seis veces más De lo que ingresa A San Juan Por minería Y es Directo O sea va El turista va Y se la da Don que os quiero Va Se la da Al dueño De un restaurante Va Se la da De propina Al mozo Acá lo que genera La minería Y esto Yo he sido presidente De la comisión de minería Soy más pro minero Que nadie Pero lo que genera La minería Va a rentas generales De rentas generales Va una parte Se queda en el Estado Otra se la llevan Los intendentes Que poco hacen Los intendentes Con la regalidad minera Lo sabemos Digamos que hay mucho Para reformar O sea no tenemos Que tener miedo A hablar de estas cosas Eduardo Y justamente Estamos quedando Sin tiempo Pero hay cositas Que no quiero dejar Nosotros como los políticos Priorizamos Y es justamente Recién lo mencionabas Muy convencido Esto de que Puntos por el cambio Va a ganar en la provincia De San Juan La fórmula Una es esa Muy bien ahí La fórmula Pero además ¿Crees que van a poder Realmente unificar Los criterios Y que toda la oposición Se va a unir? Porque varios referentes Han dicho Es una cuestión Necesaria El tema de la unión Pero todavía Faltan gestos En este sentido ¿Crees que finalmente Van a poder unirse Para competir En el 2023? Yo creo que sí Yo creo que sí Los conozco A todos los actores Gracias a Dios De San Juan Los que están Digamos En la oposición Unificada Y todo es buena gente Todo es buena gente Que quiere Un San Juan mejor Entonces la única manera Es la organización Y la organización Hoy te lo dice la gente Hoy te lo pone en consideración Y hay un montón De mecanismos Loables Para organizar Ese aspecto Pero Estoy seguro Que va a ser así Porque Confío enormemente En los cambios Confío enormemente En los cambios Y la fórmula ¿Cuál sería? No Es muy lejos Todavía No Eduardo No es lejos Vos fijate Mira No es tan lejos No es tan lejos Edu Lo querían hablar Por favor Fijate el fenómeno Lila De Boric En Chile Castillo En Perú Escúchame Eduard O sea Sería Orrego Fabián Martín Fabián Martín Ahí va Bueno Por eso Quería que me caras terminar Se ríe Se ríe No quiere No quiere No quiere No Me parece una falta De respeto Hacia ellos Quien los conozco Están re contentos Excelentes personas Ya les pregunté No tienen problema Hola Marcelo Imagínate Estaba por Son personas De bien Que han demostrado Los dos Una excelente gestión Tanto uno Como el otro Hoy uno de ellos Marcelo Está haciendo una labor Increíble Como diputado nacional Con lo cual Una respuesta tan importante Tiene que provenir de ellos Y no es mi caso Pero si entiendo Que estos fenómenos Que se están dando Cada vez son más contagiosos Por la globalización Boric Castillo en Chile Castillo en Perú Boric en Chile Que son personas Que hacía tres meses Antes de las elecciones No eran tan conocidas Y terminan siendo Presidentes de un país Podemos ver el fenómeno Millet en la Argentina En tan poco tiempo Cómo ha crecido Con lo cual yo aspiro A que esos sanjuaninos A esas sanjuaninas Que hoy se sienten Con ganas de aportar algo Que es el momento Es el momento Para poder participar Para poder acercarse A la política Para poder presentar Un proyecto Ya sea gobernador Ya sea intendente Concejal Vicky dejame por favor Que eso me va Una cosa ¿Tu tendencia hoy Eduardo Es más hacia la Rita O Patricia Bullrich? No, mi tendencia Es conjuntos por el cambio Mi tendencia es Juntos por el cambio Los dos pueden ser Unos grandes presidentes Y lo que más me enorgullece Es formar parte De un partido Que tiene hoy Cuatro presidenciales Tiene a Mauricio Macri Tiene a Patricia Bullrich Tiene a Horacio Rodríguez Larreta Y tiene a Mario Ginevidal Con lo cual Eso para nosotros Esos son los cuatro Entonces posibles Del pro Del pro Después tenemos los radicales Que tenés excelentes candidatos Como Gerardo Morales Facundo Manes Mario Negri Lustó Digamos Hoy La oposición Tiene la verdad Un montón de dirigentes Importantes Que no así En otro momento Acuérdense cuando En ese momento El radicalismo Que es la única oposición Buscaba a uno del sur Que no tenía Que Angelos no quería ¿Se acuerdan? Digamos que O no sé si se acuerdan Pero me da más chicas No, no habíamos nacido todavía Nos quedan dos y medio Vicky Que me queda una pregunta más Bueno, bueno No, dale Quiero consultar Porque algunos referentes Muy importantes Como Pichetto Por ejemplo Dijo el otro día Que era Digamos Una posibilidad Esto de Digamos La dicotomía Macri-Cristina Que lo veía Como una realidad posible ¿Usted lo cree así también? Todo es posible Como candidatos Todo es posible En la política Y en nuestro país Todo es posible Pero más allá de la posibilidad ¿Cree que es buena idea eso? Y no sé Lo que pasa es que Son dos modelos Que, bueno Ya tuvieron su oportunidad Digamos Exactamente Pero bueno Digamos como que La sociedad por ahí Va llevando A circunstancias Que se puede dar Ese escenario Incluso Puede tener Digamos También una buena Performance Yo digo que está todo abierto Pero lo importante es Que bueno Que salgamos del desorden Que vemos a nivel nacional Que entendamos Que el país Es un país fuerte Que se ha bancado Un montón de De cuestiones Feas Me quedan dos preguntas Que son para mí Importantes Dale Primero Si tenés algo Como la reta Así que Que está Enamorado Sí Algo que lo desestructura Vos tenés Algo así Como una novia Tu novia Mi novia Carolina Tiene Muy bien Más que desestructurarme Me estructura Bueno Traíamos a colación La frase de la reta Que está muy 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 feliz Muy enamorado Descontracturado Bueno Tiene a Carolina También tiene a Carolina Le mandamos un beso a Carolina Y por último Si vas a iniciar Acciones legales Por tema De lo que te ha sucedido Sí Yo lo derivé Con mi hermana Mónica Que es abogada Y bueno Ella obviamente Que está en nombre mío En nombre de mis hijos En nombre de mi familia Que se sintió afectada Así que Lo dejé Le dije Mira contame acá unos años Cómo pasó Pero no Pero si vas a iniciar Eso Sí se inició Se inició Bueno ¿Algo más? No, no, no Nada más porque no tenemos más tiempo Si no Podríamos seguir Una charla muy interesante Está como la red Eso es lo más importante Sí, pero a él lo estructura Carolina hace constelaciones familiares Ahora que está Ay, necesito ¿Vieron la serie de mi otra yo? Sí Bueno, ahora se ha hecho más conocida Pero en Brasil el otro día El Senado ha reconocido Como dentro del listado De, digamos Como que lo banca el Estado A las constelaciones familiares Vamos a constelar entonces Las que curan las obras sociales Las constelaciones Anita, todos nos vamos a constelar Con la pareja de Eduardo Cáceres Me encantó Ahí está Ahí está Listo Bueno, mañana Gracias Eduardo Gracias Un placer Un placer Gracias Nos vemos mañana viernes Tenemos Notón Vicky También También No vamos a decir que a un quién Directamente vean Mañana pongan 14.30 horas Telesol Programón Gracias a todos Nos vemos Chau, chau Son por cuarta Quinta Sexta Gracias